Bueno, en principio la continuidad de lo que se viene dando, ¿no? De lo que se venía dando con el Varadero Corre y Camina, que bueno, como bien saben, se estaba desarrollando no sólo acá en Varadero, sino también en las localidades, con la idea de poder brindarle la oportunidad a los corredores y las corredoras de nuestra ciudad y quienes también son aficionados del deporte por fuera de Varadero. Era una carrera totalmente gratuita, en la que lo que se aportaba era un bono de contribución para apoyar las instituciones, algo muy positivo y que la verdad que les fue muy bien y a medida que pasaban las carreras les iba yendo mejor porque, bueno, en este caso el municipio también instaló lo que es Varadero Corre y Camina y bueno, este año, entendiendo la situación económica y toda la inversión que se hace desde el área de deportes para las escuelas municipales deportivas, bueno, en diálogo con el intendente lo que hicimos fue proponerle una carrera en donde no sólo participen personas de Varadero, corredores de Varadero, sino también interesados de otras ciudades y que por ahí tienen ya una preparación en el que esta distancia les podía servir, los 10 kilómetros, también obviamente sea algo positivo para ellos desde lo deportivo más allá de lo participativo y bueno, decidimos que la inversión sea para el fondo deportivo, hicimos todos, muchos trámites administrativos para que esto sea posible, para que ese dinero vaya para poder afectar los fondos de la inscripción al fondo deportivo y que a través de ese fondo deportivo poder destinarlos a las escuelas municipales deportivas. Tal como el contador lo explicó, nunca mejor explicado, exactamente. Entonces, bueno... Sobran las palabras. No, es... Qué bronca que te da. Tiene facilidad y nosotros quedamos así como... ¿Qué dijo? ¿Lo reducí? El que puede, puede. El que puede, puede. El que puede, puede. Sorry, pero no, fue queriendo. Perdón. Hacete un poema, eh. No, 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 perdón. Bueno, y se nos ocurrió, obviamente, con el asesoramiento de grupos deportivos especializados en lo que es esta disciplina, como es el caso de Baradero Rán, de Grupo T3, llevar adelante la carrera, los 10 kilómetros, que esta inversión, como dijimos, vaya a un fondo en donde después las escuelas municipales deportivas puedan aprovecharla para los viajes, para los materiales deportivos, y, fundamentalmente, instalarlo para que esta sea la primera de muchas y en el marco de lo que es el aniversario de Baradero. Y también, bueno, con la colaboración de las empresas, con la colaboración de los comercios de Baradero, con el objetivo de poder brindar una buena premiación, que también... Que incentive la inscripción de competidores. Exactamente, que le dé ese plus, que diga, bueno, che, yo a Baradero voy o yo me anoto en esta carrera. Y, bueno, la verdad que con muchas expectativas, realmente, porque... Vamos a contar algunas cosas, como que voy a empezar a cerrar. Ya podemos definirlo como fecha anual, los 10K para los 10K del aniversario de Baradero. Exactamente, y abre lo que es la semana de festejos del aniversario de Baradero, así que va a ser la apertura de todas las conmemoraciones. Bueno, te comento, a las 10 y media vamos a arrancar con las acreditaciones y con la entrega de los kits. ¿Hasta? Y vamos a estar hasta aproximadamente las 12, hasta ese horario. 12, 12 y media, ponéle. 12, 12 y media, exactamente. Exactamente, como sabemos, no solo está los 10K y los 5 kilómetros, sino también vamos a tener los 500 metros de los chiquitos, de los kids, de 6 a 13 años. ¿Dónde van a ser el retome de los chicos? ¿En la rotonda del puerto? No, lo que calculamos es antes de regatas, los 500 metros, antes de regatas. ¿Al hotel? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Dónde es la acreditación? La acreditación es en el predio recuperado, en donde vamos a estar ahí con toda la aposta, digamos, va a ser la base exactamente de lo que es el evento. A las 12 y media vamos a hacer la inscripción de los más chiquitos, para que ya se vayan acercando. Recordamos que la inscripción de los 500 metros es gratuita. Exacto, sí, sí. Los 500 metros, kids, es para todos los niños que acompañan normalmente a los corredores, que son parte de la familia, que ya se meten dentro de lo que es la disciplina que corren sus papás. Así que se los invita a participar y de manera totalmente gratis. Pero bueno, la idea es a las 13.15 aproximadamente que estén ya haciendo la entrada en calor, con las profes de atletismo, que se van a encargar de toda la entrada en calor, de los chicos y las chicas. Y después a las 13.30 ya hacemos la alargada de los más chiquitos, como comentaron. Y bueno, después a las 14 horas ya hacemos la alargada de los... De la competitiva y la no competitiva. Exacto, 10.15. Porque siempre quedan los kids para el final, ¿viste? Después de la carrera se hace tarde, la gente está cansada, los chicos están repodridos. Van a recibir su medalla también, así que bueno, está bueno. Que arranquemos con los kids.